Rafa, ¿Usted está bien o se siente en tensión? Me siento feliz y contenta, amor y paz en mi equipo y listo, bello. ¿Usted es el equilibrio entre todo este pueblo? Yo le doy la paz a mi equipo. ¡Ey, ey, 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 ey! Sara acaba de decir algo, por favor. Clarita, ¿qué pasa? A ver, venga, venga. Dilo, 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 dilo. No, solamente dije que se siente feliz de estar en el equipo que pierde todo. Que te sientes feliz de estar en el equipo que pierde todo. Ay, qué peres. Pero ese es el equipo que tú querías venir, pues, ayer. Ella dijo... Está bien, dije que querías estar en cualquier equipo en el que esté mi hermano, porque si estoy yo, van a ganar. Niña, bájese de esa nube. Cuidado, se va a tropezar. ¿Con quién me voy a tropezar? ¿Quién sabe? No sé. Cuidado, una piedrita por ahí. No sé, no crees que seas tú. Una piedra en el camino. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Duelo, 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 duelo. Duelo, 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 duelo. Ok, vamos a dejarle a consideración de producción si es que de repente Sarita Toscano pueda enfrentarse a Raab Villacreses en un duelo. Villacres. Villacres. Sí, Villacres. Un duelo de 30 minutos, por favor. Ya, pues se quiere llevar todo lo que sea, pero quiero decir algo. No es Sara Toscano se enfrenta a Raab Villacres, es Raab Villacres se enfrenta a Sara Toscano. ¿Quién te cree? Bájate de esa nube, por Dios. Necesitas a alguien que te ubique. Estás en Belén y la campeona de Belén es soy yo. Duelo, 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 duelo. Oye, qué pereza, de verdad. De verdad. Solamente en silencio, con guante blanco, yo voy a hablar. A ver, le hago una pregunta a Raab. ¿Usted se enfrentaría en un duelo de lo que sea a Sara Toscano? Por supuesto, con cualquiera. En serio, con cualquiera. Con cualquiera, no importa quién sea. No importa si sea la campeona, bicampeona, lo que sea, yo me enfrento con... Ah, ¿eso fue conmigo? A ver, no, ven. Lo que dijo es que ella se enfrentaría a quien sea. Así sea la campeona, bicampeona, lo que sea. Yo estoy expuesta a todo, hagámoslo nomás. Muy bien. Alex, vamos a darle esta semana para que entrene, para que se prepare, para que se acostumbren las pruebas y de ahí ya esté como que al nivel de Sarita y poder competir. Está bien, me parece correcto. Ok, perfecto. Vamos a arrancar la noche.